Si pasas por mi provincia con tu familia viajero Verás que lindo es el río desde el puente carretero Es cuna de mil recuerdos de amores y de nostalgias Corazón entrelazado entre Santiago y la Valdad Será el puente carretero que va cortando el camino Para llegar a los brazos donde me espera un cariño Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides Aromas Santiago y la Valdad Segundita nomás, seguimos con las palmas bien arriba Por nada olvides viajero lo que sienten mis paisanos Uno que han de querer como se quiera un hermano Cuando llega la noche te pasas mirando el río Segura que algún horario se besa con el rocío Poblitas que van naciendo de mi corazón travieso Se cosquilla en el alma cuando se agranda el silencio Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides Aromas Santiago y la Valdad Para los ojos más bellos Y nos siguen acompañando compañitas bien fuertes Música Quítalúmbrame con tus destellos Ayúdame a encontrar en sus ojos tan bellos Lunita alúmbrame que sueño con ellos Música Apenitas los vi, ardió en mi pecho La llama de un amor que estaba durmiendo Lo despertó el pulgón de unos ojos negros Música Queremos para estar por siempre unidos Si Dios nos hizo andar en distintos caminos Porque tuvo que ser tan cruel el vestido Cuando sola estés con mi recuerdo No te olvides mi bien que mucho te quiero Y esperando que están mis brazos abiertos Vamos con esa segunda Alegría para toda la familia por Romoseña Son tus ojos mujer Los que amo tanto No los quisiera ver Nublado de llanto Temen triste estoy yo Y es triste mi canto Dios quiera que al final De nuestras vidas Podamos corazón Senar las heridas Que nos dejo a los dos Don Cense y la mía Música Y para unirnos más Mi tierno niño Moreno como vos De miel hecha y trigo El fruto de un amor Y tanto cariño Y cuando sola estés Con mi recuerdo No te olvides mi bien Que mucho te quiero Y esperando que están Mis brazos abiertos Música Música